El lunes 22 de septiembre arrancó en la parroquia Santa Cruz la Jornada Nacional Médica establecida por medio del Ministerio del Poder Popular para la Salud con la intención de determinar el déficit del estado de salud y el estado nutricional de los infantes. Así lo afirmó Giancarlo Sánchez, coordinador de enfermería del Ambulatorio Rural 2 de la mencionada parroquia. Esta es una jornada o un proyecto a nivel nacional que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Salud en todas las diferentes escuelas de la nación con el fin de determinar cuál es el déficit y el estado de salud y el estado nutricional de todos nuestros escolares. ¿Con qué fin? Para saber cuál es el déficit para atacar oportunamente cualquier diagnóstico que se le presente al niño y así tratarlo oportunamente. Todos los grados, inclusive preescolar, los simoncitos, primero, segundo, todos los niños escolares aproximadamente, preescolares y escolares de todas las instituciones a nivel nacional y prácticamente nosotros aquí el modelo que tenemos en la parroquia Santa Cruz. Estamos brindando primero atención de salud, tanto médica como de enfermería. Estamos valorando el estado nutricional de los niños, estamos valorando la salud dental o odontológica de los niños y de una vez los estamos desparasitando. Si el niño se presenta con alguna patología inmediatamente lo referimos a nuestro ambulatorio, a nuestro modelo de acopio que es el Ambulatorio Rural 2 Santa Cruz del Zulia. La campaña estrenada en la escuela Atacoso se apersonó en la escuela Jesús María Semprún, prestando los servicios de oftalmología, odontología y desparasitación. En ese sentido, Yusmari Lozano, directora del plantel educativo, manifestó. Espectacular, le damos gracias al gobierno nacional porque a través de él hemos tenido la oportunidad de que en esta oportunidad le brinden a los niños y a todo el personal también toda esta jornada con la finalidad de prevenirles que tengan una buena salud, prevenir las enfermedades. En esta oportunidad ya es grado por grado, cada niño está siendo visto, está pasando por varios lugares, desde desparasitación, odontología, talla, peso. Y bueno, es una oportunidad que ahorita es niño por niño, o sea, todos los niños van a ser atendidos. Además del servicio médico, los niños pudieron disfrutar al lado de docentes una bailoterapia y actividades deportivas ofrecida por Incoder y promotores de Misión Barra Adentro, en homenaje al natalicio de Jesús María Semprún, celebrado el 26 de septiembre, quien en vida fue médico, escritor, periodista y crítico literario venezolano. Por su parte, los responsables de hacer posible las actividades deportivas y recreativas agregaron. Me siento muy contento de haber estado aquí participando junto a los compañeros de la Escuela Primaria José María Semprún, dándole actividades físicas, deportivas, recreativas a todos los alumnados y trabajadores del centro, con vista a mejorar la calidad de vida y procurar protagonizar un papel protagónico en todas y cada una de las actividades que estamos desarrollando aquí en nuestro municipio. En este momento estamos trabajando vinculadamente Barrio Adentro Deportivo, las instituciones públicas y privadas educativas de esta parroquia, haciendo actividades deportivas y recreativas para hacerle el llamado a todos los jóvenes para que se aboquen a estas actividades, ya que mientras más deporte hagamos, mientras más recreación tengamos, menos droga y menos alcohol vamos a estar consumiendo. Así que ese es el llamado que se hace a toda la población. Bueno, y gracias a la alcaldesa bolivariana por el apoyo que le ha prestado. Es así como los infantes se integraron al nuevo periodo escolar 2014-2015 entre alegría, sonrisas y atención médica.